Chachachau El baile del chachachau El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno no voy a calificar Lo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau Las clases del chachachau Las vamos a comenzar Aquí se enseñará El baile del chachachau El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará El profesor se encuentra aquí El profesor te ayudará Uno por uno van ustedes a pasar Uno por uno no voy a calificar Lo quiero ver si baila bien lo aprobaré Todo depende como baile usted Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau Con el compás del chachachau Venga a bailar, venga a gozar Con el compás del chachachau